Seguramente y como ya es de costumbre, te habrás enterado acerca de esta noticia en alguna red social. Y bueno, el día de hoy te voy a hablar acerca de todo lo que sabemos el día de hoy sobre el lanzamiento del videojuego de Sword Art Online Variant Showdown. Finalmente tenemos la fecha de lanzamiento que es básicamente mañana, en teoría. Y estamos ahora sí, literalmente, más cerca que nunca. Te digo, el juego se va a lanzar el día 21 de noviembre, eso significa que, pues sí, estamos a relativamente escasas horas. Pero bueno, por lo mismo, esto será un video bastante corto. Tan solo lo hago con la intención de informarte absolutamente todo y darte el contexto que tenemos hasta ahora del juego. Y bueno, ahora sí. ¡Linxtro! Todo comenzó con un mensaje del productor Takeuchi, quien es básicamente la cara del juego de Variant Showdown, ya que en primera estancia se esperaba que el juego se lanzara el día 6 de noviembre, y esto en conmemoración al comienzo canónico de los acontecimientos de la historia de Sao. Pero por cuestiones de producción decidieron retrasarlo un tiempo para pulir mejor el juego. De igual forma, mencionan que están conscientes de que este es un anuncio demasiado inesperado para la comunidad. Por lo tanto, comentan que su promesa de que el juego iba a ser lanzado en este año no iba a ser descartada. Y aquí lo vemos. El día 21 de noviembre del 2022, este año, en un par de horas, será lanzado este título de manera oficial. Agradeciendo la posibilidad a todo el equipo de desarrollo y a la comunidad por ser tan paciente con el proyecto. También nos recuerdan que nos podemos pre-registrar ahora mismo a través de la Play Store. En el enlace te lo dejaré en la descripción de este video para que te vayas a pre-registrar de manera ya oficial. Y sí, por si te lo preguntas, este es el mismo pre-registro que surgió hace ya un par de meses. Para conmemorar el lanzamiento de Varian Showdown, se lanzaron diversas campañas para hacer que en las redes sociales se empiece a hablar un poquito más acerca del título dándole la bienvenida. En el perfil oficial de Twitter del juego, publicaron una historia de introducción de un personaje bastante icónico de la saga. Una introducción de Poe, Vasago Casals, el príncipe del infierno. Esta es una side story introductoria al personaje de Vasago Casals desde sus inicios. Algo bastante interesante, lo cual esto en teoría debería ser canónico, ya que como tal no afecta de alguna u otra forma el transcurso de la historia. Simplemente es un el como, Vasago pasó su primer día en Aincrad. Y ahora chicos, hablemos un poco de temas generales. Como tal, a pesar de que el juego ya fue anunciado de manera oficial, siento que todavía no le están dando la publicidad que merece el juego. Me explico, lo único que publicaron fue mensaje del productor de Varian Showdown especial. Y ya, eso es lo único. Considero yo que hasta ahora el anuncio del lanzamiento de Varian Showdown estuvo flojo. Muy, muy flojo, la verdad. Y para rematar todo esto, el juego será lanzado dentro de un par de horas. O sea, amigo, what the fuck. No sé ustedes, pero esto me da una sensación de que fue de manera improvisada. Algo que no estaba esperado, algo que fue de último momento. Me gustaría que en los comentarios me dejasen su opinión acerca de este repentino anuncio que literalmente nadie esperaba. Yo me encontraba durmiendo en este preciso momento. Y me imagino que la mayoría de ustedes se van a enterar a través de este video. A pesar de lo que dije al inicio, claro. Ya que no sé, no sé. Siento que le falta publicidad. Le falta fuerza al juego. Le faltan muchas cosas. Le falta todavía. Pero bueno, no por eso voy a decir que el juego va a ser una porquería, va a ser un fracaso ni nada. Ya veremos los resultados que obtiene todos estos anuncios. Solo esperemos que funcione. Y se me hace algo bastante curioso. Y ojo al detalle aquí. Resulta que dentro de la última actualización de Only Shbrady metieron a una nueva 80s. Y curiosamente, unos minutos después de revelar el personaje, publicaron todos los anuncios de Sao Varian Shodan. Lo que me da a entender de que esto ya estaba planeado desde hace bastante tiempo. Solo que, te reitero. No le veo cabida. Simplemente no comprendo el por qué hicieron este anuncio tan repentino en un lapso de tiempo tan corto. Claro, tampoco te pido que me lances el juego a mediados del 2023. Pero no sé, a lo mejor un 24 de diciembre, un fin de año, un poquito de tiempo. Tan siquiera una semana de lanzamiento, ¿sabes? Pero no. Un par de horas después del anuncio oficial. What the fuck? En fin, esa es toda la información que tenemos hasta ahora. En caso de que salga más información, yo te publicaré a través de mis redes sociales todo lo que debes saber al respecto. Pero por ahora, tan solo a 450 minutos de haber salido a la noticia, no se ha publicado absolutamente nada más. Así que eso sería todo. Espero que te haya gustado, informado o al menos entretenido un poco este video. Si es así, me apoyarías muchísimo. Dejad un pulgar arriba y un comentario en la sección de ahí abajo. Y oye, te recuerdo, vamos a estar probando este videojuego en la plataforma moneda de Twitch. La cual te la dejaré en la descripción de este video, al igual que todas mis redes sociales, canal secundario y servidor de Discord. Y bueno, ya te la sabes, como siempre digo, mi nombre es Fader Miete. Y nos vemos hacia el futuro.